Y es Cineus, las noticias eurovisivas en Eurovisión Sound, con Pablo Palomero y Hugo Carabaña. Estas son las noticias eurovisivas de esta semana. Montenegro volverá a participar en Eurovisión 2022. La RTFG ha confirmado esta semana en East Today que el país estará presente el próximo mes de mayo en Turín en la 66ª edición de Eurovisión, que tendrá lugar el 10, 12 y 14 de mayo del próximo año. Los detalles de cómo se elegirá el representante y la canción del país balcánico para Eurovisión 2022 se darán a conocer en las próximas semanas. Si bien, en los últimos años, la RTFG utilizó el Montenegro Sound como preselección del país. Nuevos detalles de las preselecciones de República Checa, Islandia, Suecia y Malta. Esta semana hemos conocido nuevos detalles de las preselecciones de cuatro países. Por un lado, República Checa organizará de nuevo el IST 2022. Esta semana, Checa Televisia ha confirmado a través de su portal web que la audiencia seleccionará a su representante en Eurovisión en diciembre de 2021, a través de una final nacional online. Islandia, por su parte, ha recibido alrededor de unas 160 candidaturas para el Songa Kepin 2022, que vuelve tras un año de parón y del que ya se han confirmado las fechas. Y sabemos que las semifinales serán el próximo 19 y 26 de febrero de 2022 y la final el 5 de marzo del próximo año. La SVT ha confirmado esta semana que el público volverá a las seis galas del Melody Festival en 2022. La preselección suega para Eurovisión, que pondrá sus entradas a la venta para los ensayos del viernes y la gala del sábado de cada uno de los seis shows de la gira, el próximo lunes 8 de noviembre a las 10 de la mañana. El Malta de Eurovisión Song Conte 2022 es el método elegido por la TVM para elegir al sucesor de Destiny en Eurovisión. Esta semana ha abierto el plazo de recepción de candidaturas para elegir a los 22 semifinalistas, de los que solo 16 pasarán a la final, que se celebrará en el mes de febrero. La RTS no podrá usar el Beovicilla como preselección de Serbia para Eurovisión 2022. Megaton, productora y creadora del Beovicilla, preselección hasta ahora de Serbia para Eurovisión, ha anunciado esta semana que no va a renovar su acuerdo con la RTS para la emisión del festival y que éste sirva como preselección del país para Eurovisión, y que organizarán el Beovicilla por su cuenta y con un premio monetario. La decisión llega después de que en 2020 terminase el contrato con la productora y que Megaton haya decidido no renovarlo debido a las desavenencias con la jefa del área de entretenimiento de la RTS, a la que acusan de corrupta. La RTS, por su parte, sigue con un concurso para elegir el representante en Turín, para el que ya han recibido récord de candidaturas desde 2008 y que según apuntan fuertes cercanas a la cadena, se llamará RTS Takmisenye Stapesmo Eurovisille, que traducido será concurso de la RTS para la selección de la canción de Eurovisión. Radio Televisión Española planea emitir las dos semifinales de Eurovisión 2022 a través de la 1. La nueva dirección de Televisión Española está decidida a tomarse muy en serio Eurovisión, y es por ello que la cadena pública ya baraja el paso de las semifinales del festival a la cadena principal a partir de la próxima edición de 2022. Por tanto, sería la primera vez en la historia que las semifinales de Eurovisión se emiten por la 1 de Televisión Española, por lo que podría suponer un aumento considerable de la audiencia, como ya ha pasado en otros países que lo pasaron a la primera cadena y, dado a su éxito, se mantuvo ahí. Además, España sería el primer país del Big Five en hacerlo de forma regular. Así lo confirmó esta semana Ana María Bordás, antigua jefa de delegación y actual directora de entretenimiento y divulgación de Radio Televisión Española, y lo hizo a través de su cuenta personal de Twitter, en respuesta a un tío de nuestro compañero Vicente Rico, de Eurovisión España, en el que lo solicitaba. Repasa todas estas noticias y muchas más en eurovisionsound.es y en scplus.es.